Antes de entrar en el 9, estoy tratando de hacer ciertos rodeos con temas paralelos a lo que estamos estudiando del libro de Hebreos. Como lo hemos dicho anteriormente, el libro de Hebreos propone definitivamente que hay un cambio, hay un nuevo orden, que no lo está poniendo ningún apóstol, no lo está poniendo ningún predicador, no lo está poniendo ningún pastor, sino que lo está introduciendo el consumador de la gracia. Y el escritor de Hebreos lo que hace es una tarea intensa que le lleva nueve capítulos, nueve capítulos enteros de este libro, que es más del 85% del libro, para provocar en nosotros un despertar de la conciencia y un despertar de la nueva visión que el propósito de Dios nos está presentando a través de una gracia, de la cual hace como un intensivo en estos nuevos capítulos, estos nueve capítulos para decirnos, ha habido un cambio y un cambio prominente, no es un cambio como de muy amplio, de 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 alto a menos alto o de muy bajo a un poquito más bajo, lo que hace es que pronunciadamente se inclina a explicarnos que el cambio es radical. Y creo que el ser humano tiene problemas con la palabra radical, casi siempre nosotros tenemos un estilo de vida que en la mayoría de las cosas no somos radicales, somos cambiantes, pero como decimos, jugando, pero no tanto. Es decir, estaba haciendo esto y me doy cuenta que no era la forma de hacerlo, entonces bajo de intensidad. Eso es como, soy adicto al cigarrillo y me fumo una cajetilla de cigarros diarios, pero me doy cuenta que esto me perjudica, entonces ahora solo me fumo media cajetilla. Tengo el problema de alcoholismo y entonces en ese problema de alcoholismo yo tomo todos los días, pero ahora me doy cuenta que debo de bajarle a ese ritmo, a ese hábito, a ese lo que usted quiera llamarlo, bísimo. Y entonces ahora solo tomo viernes, sábado y domingo. Y qué gran cosa, porque antes era lunes, martes, viernes, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora solo viernes, sábado y domingo. Y antes andaba en cantinas, ahora en mi casa. Pero sigue tomando, o sea, no hay un cambio radical. Solo hay un cambio dentro de lo que nosotros, los seres humanos, hemos sido criados desde niños, a que si estás mejorando, estás bien. O sea, ya no soy tan, ahora soy menos, ¿sí? El libro de Hebreos con respecto a lo que Dios viene presentando, no nos dice que esto va a mejorar la vida de nosotros. Lo que propone es un cambio radical. Y vuelvo, repito, reitero, nosotros los seres humanos, por alguna razón, que puedo aquí nombrar algunas, no nos enseñaron a ser radicales por miedo a ofender a otros, por miedo a dañar a otros, por miedo a que alguien se resienta conmigo, por miedo a que si lo digo tal como debe de ser, hay gente que se va a sentir mal conmigo. Entonces llevamos este plano de mejoras, paulatinas, diría en otras palabras, a la mitad, mediocres. Entonces procuro cambiar ciertas circunstancias y es como el volumen de la música. Alguien te dice, está muy alta. Entonces alguien dice, bájale, no dices apague. Dices bájale. Y viene y baja, pero la música sigue. Bueno, Hebreos apaga el radio. Hebreos dice, no más. O sea, no hay ningún factor que me permita a mí entender que hay oportunidad de lo que era antes ponerlo a funcionar ahora. Sí, ley, gracia, pecado, condenación, perdón, salvación. Ves, no estamos medios perdonados, no estamos medios salvos, no estamos más o menos reconciliados, no somos más o menos hijos de Dios. Todo con respecto a estos términos es o blanco o negro. Pero, impera en nosotros una mentalidad que podríamos llamarle una mentalidad realmente atrasada. No es lo mismo decir una mentalidad atrasada que un atrasado mental. Así que no estoy diciendo que somos atrasados mentales. Estoy diciendo que es un tipo de mentalidad atrasada porque quedamos siempre en el medio. O sea, yo estoy haciendo las cosas no correctas, pero mejores que antes. Y ese es el problema que no se entretiene para nunca perfeccionar en nosotros la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo todo le tira a que es perfecto. En ninguna parte dice, yo más o menos me morí, tuve una parálisis cerebral y se me murió en medio cuerpo. Entonces, media humanidad está salva. La que quedó viva se fregó. Dice que murió. Dio su vida en rescate. No rescató a unos y otros no. Entonces, esta terminología de ¿Cómo estoy? Estoy mejor. No aplica. No sé si me voy a entender. O sea, el hecho de que estoy mejor. ¿Qué es esta mejor? Preguntas. Yo, Marco Murillo, que mi mente trabaja muy diferente a un ser humano normal, tengo preguntas inmediatas. ¿Mejor que quién? Dos, mejor que qué. Tres, mejor en comparación a cuáles cosas. Y las respuestas que me estás dando siguen siendo nada. Porque si tú me dices, mejor que antes. Y cuando dices, mejor que antes, ¿qué era antes? Bueno, ahora no hago las cosas que antes hacía. Ya. ¿Y qué estás haciendo en hogar de esas? Recuerda que siempre que quitas algo, tienes que poner algo. Porque recuerda que la casa vacía, dice Mateo. Que dice que llegó, limpió la casa, y la ordenó. Y echó fuera todo el desorden y las cosas que habían ahí que estaban mal. Pero dice que ese espíritu que fue echado de ahí, regresó a la casa y la encontró limpia, ordenada, pero vacía. Y dijo, listo. Está perfecto el ambiente para habitarla. Y dice que fue y se trajo siete espíritus peores que los que antes habían. Está hablando de la vida, ¿eh? No está hablando de una casa, está hablando de una vida. Y a esas cosas como que no le queremos entrar porque todos nos veríamos en apuros. Entonces, hebreos, lo que está queriendo dar ante un bebé es que tiene que haber un cambio. Y antes de entrar en el capítulo nueve, estoy tratando otra vez de paralelo a esto, traer ciertos pensamientos que servirán de luz, traerán luz a este capítulo nueve porque el capítulo nueve se pone más confrontador que el ocho. Entonces, por ejemplo, los procesos que nosotros tenemos a causa del propósito. Mira esto. Procesos que tenemos a causa del propósito. No a causa de que tú quieras cambiar. Porque si tú quieres cambiar sin que haya un propósito por el cual quieres cambiar, el cambio no te va a durar mucho. Porque un cambio sin propósito se debilita. Un cambio sin propósito se debilita. ¿Por qué quieres cambiar? Porque quiero ser mejor persona. Ese no es un propósito. ¿Por qué quieres dejar de hacer esto? Bueno, porque ya me cansé. Eso no es una correcta respuesta. Entonces, quiero dar a entender esto. El proceso que nosotros tenemos de realmente permitir que la naturaleza de Cristo fluya con toda libertad y sin ningún atajo ni nada que lo tranquilo en nuestra vida. Ese proceso es a causa de un propósito. Si no conoces el propósito, tu cambio y mi cambio se debilitan. Trae cansancio. Porque recuerda, venimos viciados a aportarnos como queremos. No tenemos realmente ninguna ley más que la de tu conciencia o la mía. Y si mi conciencia no está limpia, no hay regulaciones. Lo hacemos como nosotros pensamos y de hecho exigimos derechos para ser como somos. Soy mayor de edad, este es mi derecho. De ser lo que yo quiera y a nadie le importa ni nadie tiene que corregirme porque esta es mi vida. Todo lo que acabo de decir, todo es ilusorio y falso. Nadie tiene realmente una vida porque para tener una vida tendría que vivir en otro planeta y no tener que depender de absolutamente nada, ni de la luz, ni de un carro, ni de gasolina, ni de alguien que te sirva, ni de alguien que te ayude, ni de alguien que te dé trabajo, ni de alguien que te pague tu trabajo. Entonces, no tenemos una vida. Realmente nadie, nadie tiene mi vida. ¿Sí? Entonces, el proceso a causa del propósito nunca jamás escuchará argumentos como quiero mejorar porque como que la moda es que todo el mundo sea cristiano. Como que la moda ahora es creer en Dios porque también hubo una moda de no creer en Dios y hubo una moda de hacer todo lo que el mundo dijo, esto es la moda ahora y todo el mundo no solo se vistió sino que habló y sino que bailó y sino que se maquilló y sino que vistió depende de lo que el ritmo de la moda y el grito de me van diciendo que yo soy. Entonces, puede ser que haya una moda también de volverme cristiano porque me vuelvo filosófico, me vuelvo oh wow, o es cristiano o es. El proceso y la causa del proceso tiene que ser a través de el propósito. Entonces, necesitamos conocer el propósito para que la causa tenga un valor porque si no hay un propósito por el cual yo estoy cambiando no hay valor y tarde o temprano llega el agotamiento y el cansancio. Por eso es que vemos un éxodo de gente de la iglesia y también vemos gente llegar a la iglesia. O sea, hay un entre y un salga, un llegó y un se fue. No es porque así tiene que ser, es porque cuando mi proceso de cambio no tiene un propósito, la causa de él se agota. Esto es más profundo de lo que tú puedes creer que estoy diciendo, la verdad es esa. Te estoy dando la respuesta porque es que empezamos con un primer amor y años después no quedan señas de él. Por aquello que no permitíamos que nuestra vida natural se interpusiera en el contrato que tengo conmigo mismo de ser un hijo de Dios y de asistir a la reunión y a la iglesia y servir y cooperar y ser un contribuyente de conforme va pasando el tiempo se va gastando y cada día el mundo vuelve a recuperar aquello que yo le quité su poder y tarde o temprano donde ya yo dije no a la fiesta yo tengo siempre un dicho y lo inventé una vez que pues estábamos haciendo hip hop y rapeando en los años aquellos y le no a la carne y le no al deseo que vivís sin el espíritu era más feo. Bueno ya no voy a la fiesta porque no gracias a mi hijo de Dios pero eso se queda allí no apagado se queda con el volumen muy bajo sonando y lo oímos de vez en cuando uh me invitaron a una fiesta pero no no voy a ir uh me invitaron a hacer esto pero no voy a ir pero ahí está sonando no está apagado Hebreos lo que nos dice es un cambio no le vamos a bajar a la música vamos a apagar el radio porque ya no es esa emisora la que nos va a sintonizar con el propósito no sé estoy dando vueltas en lo mismo porque quiero que quede bien claro o sea el problema que tenemos es simple y sencillamente que el propósito no lo hemos comprendido de cabalidad o a cabalidad de manera que se cumpla lo que el profeta dijo cuando dijo me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste wow si eso llegó a ocurrir en nosotros la tenemos hecha porque apagamos el radio y la música de hay una fiesta la música de hay drogas el anuncio de hay baile el anuncio de hay lo que quieras está apagada no la oigo si muy bien esto esto es el proceso esa causa el proceso esa causa del propósito esto sería un buen tema y quiero compartir esto antes de ir al 9 entonces el proceso de entender saber el por qué y para qué lo define define en realidad nosotros el punto más importante es el punto de partida o sea la causa del propósito cuando yo lo tengo claro define en mí el punto de partida cuál es el punto de partida esto es lo que yo era que dice Efesios 2 4 ustedes estaban muertos en delitos y pecados ese es el punto de partida pero yo divida ese es el propósito el punto de partida es estoy muerto en mis propias obras de la carne del alma del quiero del no quiero me gusta no me gusta ahí estoy estoy muerto ese es mi punto de partida mi punto de partida estoy muerto mi fin es la vida entonces el propósito entendido define en mí el punto de partida parto de esta posición entonces recuerdo si mi posición es esta y tengo mi espalda aquí y empiezo la jornada hacia la vida esto no me sigue en el momento que yo empiezo a caminar hacia esto se queda atrás no lo estoy diciendo quédate por favor quédate no me sigas ahí quédate fíjate lo que pasa si tengo mi espalda puesta acá y camino hacia allá no tengo que hacer ningún esfuerzo porque eso se quede ahí parado el esfuerzo que estoy haciendo es yo alejarme de lo que ya mi punto de partida me da a entender que el propósito hace que esta posición mía se quede atrás o sea que esta posición llámenla como quiera muerte placer pone el número y el nombre y el color y el tamaño que quieras es indiferente lo que tú pongas ahí no puedo poner palabras para que no sean como creadas de mi mente pero ese punto de partida es solo el punto de partida pero lo que voy dejando atrás va quedando atrás no porque yo le ordeno a eso que se quede sino porque el propósito entendido inmediatamente hace que mi jornada me aleje de ese punto de partida por eso no mejora mi vida la cambia entonces no estamos buscando una mejora la biblia cristo dios su espíritu la gracia no está provocando mejorar tiene que provocar muerte y vida sepultura resurrección condenación salvación culpable perdonado justificado me explico no nos hacemos una maletita y una mochilita y la cargamos mientras la jornada continúa porque todo lo que necesitamos hacia el propósito nada del recurso humano que tú quieras llevar decirle de nada porque ese recurso es divino entonces no es natural no lo necesitamos si llevamos cuestiones porque pensamos que tenemos que prepararnos para la jornada y son naturales solamente van a dar cansancio a nuestra vida porque es un peso estoy diciendo cosas que creo son bien importantes y no quiero entrar al nueve sin decir estas cosas entonces ese punto es partida cuando entendemos que el proceso es a causa del propósito y el propósito lo entendemos definitivamente en nosotros provoca que hay un antes y un después hay un antes y hay un después y cuando nosotros entendemos esta parte de 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 que hay un antes y un después entonces la pregunta surge ¿hace cuánto yo estoy siendo iluminado por esta verdad? y vamos a hablar de tiempo humano tres meses un año cinco no sé pero aquí viene el detalle esta es la pregunta hace cuatro meses yo tenía estas luchas presta atención hace cuatro meses yo tenía estas luchas en mi vida la pregunta es ¿todavía las tienes? porque recuerda que mi punto de partida era esto ahí estaban mis luchas ahí estaban mis fracasos mis equivocaciones mi no puedo mi no sé cómo pero ya llevamos cuatro meses un año y póngale cuatro meses de caminar póngale que aquí vamos a dejar esto y póngale cuatro meses de caminar ¿a qué distancia estarías de eso? no nos vayamos muy lejos póngale una hora vamos a poner esto ahí en la calle camina una hora ¿a qué distancia debería de estar eso? en una hora de camino ahora pone un mes ahora pone tres meses ahora pone un año ahora pone seis años ¿a qué distancia estaría esto? es más en una hora que camines ya no podrías verlo se perdería de tu vista ¿te imaginas en seis meses? ¿me estoy dando a entender? entonces si las luchas tuyas después de cuatro meses de escuchar esta verdad son las mismas no entendiste nada perdón 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 pero es así o sea si ves que la lógica en esto no falla esto era lo que tú eras ahora entiendo la causa es el propósito esa causa me aleja de lo que yo era entonces en este sentido cuando yo puedo pensar y analizar quién yo era antes de entender y oír este mensaje uy yo era religioso yo era pandereta uy yo era bien emocional yo lloraba hablaba en lenguas ¿qué? oh yo pasaba en los bailes yo pasaba en drogas yo pasaba háganle lo que quieras no quiero decir cosas que recuerden nuestro pasado pero cualquiera que haya sido tu estilo de vida quiero que no te olvides de la figura gráfica que acabo de hacer con esto fíjate una hora una sola hora ¿cuánto dura la clase? una hora ¿ah? entonces después de escuchar esta palabra ya estás a una hora deberías de estar a una hora de esto ¿cuántos miércoles tienes de venir aquí? y si cada uno es una hora ¿cuántos miércoles tienes? ¿quince? ¿veinte? entonces si todavía estás luchando con cosas que cuando viniste aquí estabas luchando no hemos entendido no solo hemos escuchado y conocimiento sin manifestación es información entonces no habría diferencia en leer un libro de Paco y Lolo no habría diferencia de leer el Quijote de la Mancha que no manche si me doy a entender todo esto quiero como formarle un cuerpo para que nosotros entendamos que la experiencia de exponernos a esto jamás podrá dejarnos igual porque si nos deja igual no estuvimos aquí y es peligroso pasar en una congregación diez años y con esto pegado a la espalda si Dios te ha dicho por la palabra por Mengeche López Pancracio Jiménez o por el periquito que habla o por la canción que oíste por la radio por lo que sea si Dios te viene diciendo eso que estás haciendo no me agrada no es mi voluntad no es el propósito por el cual y continuamos perpetuando en nuestra vida resulta que todas esas cosas a las cuales no ponemos un stop y no paramos de se van a convertir en nuestra propia destrucción porque lo que Dios nos está diciendo es no te quiero muerto excepto bueno muerto si a la carne pero no te quiero que no tengas una expresión de vida con todas las riquezas de la gloria que yo tengo para ti viviendo como un hijo pródigo queriendo comer de las algarrobas de aquellos animales no muy sanos desarrollando desarrollando en nosotros un sentido nublado de no poder percibir aquello que cualquiera que está sano lo percibiría si tú bañas un cerdo si tú lo bañas lo perfumas peinarlo no se puede porque los pelos de esos no se peinan y le pones un aretito y le pones un collarcito y le pones y le pones todo lo que quieras lo maquillas y fantástico que hermoso huele riquísimo el primer charco que él vea se va a tirar ¿sabes por qué? porque esa es su naturaleza él no percibe que está mal tirarse un charco después de que ha sido bañado así es el hombre sin Dios pero cuando hemos sido regenerados entonces aquello ya nos huele mal y ya decimos uy que mal me miraba que fatal ¿cómo pude hacer aquello? entonces es muy importante que nosotros tengamos claro otra vez que el proceso que tenemos la causa de ese proceso la causa no es ser mejor persona la causa es otra cosa ¿cuál? que yo tengo una expresión en esta tierra que no pertenece a este mundo sino que pertenece a un padre nuestro que estás en los cielos hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo ¿me explico? ¿hay alguna pregunta? no sé si Hidalgo quiere hacer una pregunta o cualquiera de los que estamos aquí si estamos entendiendo lo que estoy tratando de explicar la razón la razón por qué he hecho un paréntesis para el capítulo 9 es porque el capítulo 9 viene más fuerte que el 8 y yo no quiero irme subiendo a la pastilla si todavía la primera de todas maneras tuvo efectos o no tiene efectos porque no había razón de hacerlo ¿si? ¿hay alguna pregunta? algo no expliqué bien algo quedó como que no lo entendí yo en cuestión del la el cansancio el desgaste que que sufre generalmente el la persona que asiste a una iglesia que mencionaba usted que con el tiempo ya todo va mermando el primer amor se va olvidando y y cosas y detalles van quedando atrás es ese desgaste por la por la necesidad del hombre de querer copiar o querer o querer ser querer ser una naturaleza que no es así lo entiendo yo el desgaste en una persona con respecto a Dios iglesia lo que quieras involucrar este asunto el desgaste se produce por una simple simple no es una poderosa razón es una simple queremos manejar nuestros cambios por leyes externas entonces cambié mi forma de vestir cambié mi forma de hablar cambié mi forma de ahora digo aleluya antes decía hijo de la y ahora digo aleluya antes decía váyase para la y ahora digo que le vaya bien dios le bendiga cristo viene victoria en cristo podemos modelar todas esas cosas de forma externa sin que la ley interna haya sido reformada todo aquello que se hace por ley externa dice la palabra está por desaparecer porque es débil e ineficiente son modos son modas si fíjese ninguna palabra dice la escritura ninguna palabra que dice ninguna palabra salga de su boca no sé por qué estoy no recordando esa frase ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca e inmediatamente pensamos en malas palabras pero no está diciendo eso una palabra corrompida es llegar y decirle a alguien te extrañé mucho y por dentro estás diciendo uy qué desgracia que volviste eso es una palabra corrompida una palabra corrompida es decir eres súper especial para mí y por dentro decir te detesto porque es que no te aguanto entonces llevamos cierta palabra a una cuestión externa de comportamiento solamente social pero la palabra corrupta en mí es decirle a Dios te amo pero no soy fiel eso es ser corrupto eso es decir palabras corruptas decirle en un servicio levantar sus manos y decir señor yo te ofrezco mi corazón pero salgo del servicio y el corazón lo tiene mi novio mi novia el carro el baile la parranda eso es ser corrupto es decir cosas que son mentiras pero eso sucede ese cansancio sucede por leyes externas que quieren aparentar una naturaleza que no es firme en nosotros de adentro el árbol de manzana no está preocupado ni esforzándose por tener manzana su naturaleza la produce y no se viste de una manzana con azúcar para ser mejor que aquel árbol el azúcar se la ponemos nosotros pero es una manzana pero el árbol de manzana dará mejores manzanas que aquel si por el tipo de cuidado que tenga de como se llama esto que se le echa a las plantas abono fertilizante fertilizante entonces es nuestra vida funciona igual si yo solo vengo un domingo a escuchar un mensaje y solo de en vivo es muy poco porque que pasa los lunes los martes los miércoles los jueves y los viernes que me invitan a y los sábados que ni me ven porque es tiempo pues que estoy muy estresado en mi trabajo y tengo que desestresarme no yo tengo un pregunto sobre la manifestación ¿cómo es que se me necesita algo como con Dios porque ya ves que eres como cuando quieres algo pero sin Dios no 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 ¿cómo es el trabajo en eso cuando me ok no estoy claro en lo que me dices ¿cómo es? o sea tú lo que me estás queriendo preguntar es ¿qué es una manifestación de Dios en mi vida? bueno Jesús en uno de sus tantos enseñanzas le dijo a los discípulos por los frutos los conoceréis lo que está queriendo es decir es que nuestras acciones nuestras decisiones nuestras acciones y nuestro comportamiento manifiesta lo que está aquí adentro entonces realmente es la parte más difícil la manifestación de Dios en nosotros es un comportamiento son evidencias externas que dan entender lo que realmente está en mí por eso es que yo me vuelvo en Cristo yo en Cristo me vuelvo una persona selectiva ¿por qué selectiva? porque yo sé que yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas pero nunca dice que la luz se revuelve con las tinieblas entonces mi manifestación tiene que ser muy clara yo soy luz no me voy a contaminar estando en las tinieblas porque soy luz y la luz y las tinieblas no tienen ninguna similitud es arriba abajo blanco negro grande pequeño o sea son abismalmente opuestas entonces mi manifestación en pocas palabras es que yo tengo que ser influencia donde yo estoy no influenciado por los que están entonces mi manifestación tiene es un abanico de situaciones ¿cómo me comporto? ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿con quién quiero tener una relación? ¿o solamente con quién quiero tener? ¿cómo está? bien, gracias qué bueno cómo está su familia fantástico qué tal no confundir esas cosas no porque soy luz me revuelco con las tinieblas y es lo que muchas veces pasa con la gente bueno es que el señor andaba con las prostitutas sí pero nunca se acostó con ninguno bueno Jesús andaba con los publicanos sí pero nunca le robó a nadie bueno Jesús andaba con los necios sí porque él era sabio entonces es muy importante que la luz no puede apagarse en el momento que su luz se apague ya es parte de ellos la manifestación de Dios se terminó eso de la manifestación por ejemplo no es algo constante es constante es constante no puede dejarnos pero si podemos elegir no usar esa manifestación y usar nuestra manifestación también también entonces aquí viene un punto muy importante que yo necesito que lo entiendan porque esto es delicado lo que voy a decir si no se entiende lo que el Espíritu de Dios te revela a ti vamos a suponer que usted no entendía no sabía y el Espíritu viene y te revela algo y dices wow lo entiendo cuando el Espíritu de Dios te revela algo y lo entiendes se provoca un cambio inmediato en ti primero tu posición segundo tu mentalidad y tercero tu decisión o sea una revelación provoca en ti esas tres cosas inmediatamente si no provocas esas tres cosas no es el Espíritu de Dios son tus emociones y recuerda que entre emociones y espíritu hermano el límite ni se ve ok ok la revelación del Espíritu Santo en nosotros provoca un cambio de posición un cambio de mentalidad e inmediatamente un cambio de decisión posición mentalidad decisión las tres cosas van una detrás de la otra si ya tienes una posición diferente significa que tu mente no puede estar igual ya estás pensando de otra manera si estás pensando de otra manera tus decisiones serán otras o no el problema es que no hay un cambio de mente por eso seguimos en lo mismo sabiendo que no debemos de hacerlo y tu posición es la misma y cuál es tu decisión la misma si muy importante esto una revelación del Espíritu de Dios provoca que esos tres puntos la revelación solo ocurre por el Espíritu de Dios correcto o sea no puede el Espíritu de Dios no pero la revelación puede darse si uno la busca o si Dios lo dispone es decir por decir el apóstol Pablo pasó por ese proceso él no andaba buscando tener una revelación no le fue dada por el proceso por propósito es la causa del propósito si es decir una persona que puede tener una vida completamente equivocada y consciente de que la está viviendo así por decisión propia y Dios puede hacer o sea Dios puede revelarse porque recuerde que él conocerá antes y conocerá el después por eso hay gente que busca mucho una revelación y no la tendrá porque Dios sabe cuál va a ser el final de revelárselo y recuerde que él dijo esta misma verdad que a muchos salgó a otros será su propia muerte entonces la revelación de los misterios de Dios que es Cristo en mí que me da discernimiento poder unción y etc porque todo eso es Cristo hay gente que está usando eso porque oró por alguien y se levantó de una silla de ruedas y dice yo soy el que tengo el poder entonces hagamos campañas invítenme porque yo soy el ungido ya te perdiste en esa revelación ya te convertiste en una revelación de un poder humano ya no de Dios y aunque Dios respalda su palabra ya no te respalda a ti esta es una cosa muy importante Dios puede estar respaldando su palabra que tú estás diciendo con la gente pero ya no te respalda te está respaldando a ti me explico si Dios es un burro para hablar que no vamos a dar mal cosas pero puede ser y usted no vuelve a ver que el burro por eso le salieron alas y voló el burro volador porque hay un gato volador pero el burro volador no voló el burro es más ese burro se murió y ese burro siguió siendo burro y nunca más habló me explico pero el propósito se vio Dios puede estar respaldando lo que el burro hizo pero no lo va a convertir en un caballo de honor del burro es muy importante todas estas cosas son importantes de entender entonces pero no he dicho todavía lo que quiero decir el Espíritu de Dios te puede revelar algo pero nunca pienses que lo que el Espíritu te reveló es el fin solo es el medio a ver el Espíritu Santo te reveló algo que no entendías y dices wow ya lo entendí esto ha revolucionado mi vida Dios no se detiene en esa revelación esa solo es el medio para que Dios te siga revelando esa jornada de perfección en tu vida hasta que Él sea enteramente formado en ti hay gente que dice ya entendí pensó que eso era todo lo que Dios tenía y ahí se quedó recuérdate de Sitín a Gilgal Sitín posición equivocada Gilgal casa de Dios y perfección y luego Amos 3 dice pero o sea 3 dice pero si te quedas más de 3 días en Gilgal se convierte en Sitín o sea lo que estás entendiendo fantástico pero eso no es todo el fin de Dios apenas Dios empieza contigo entonces lo que el Espíritu te revela que promueve las 3 cosas que ya dijimos posición mente y decisión es apenas el comienzo de la gloria que Dios quiere poner en ti porque es un ser inagotable perfecto o sea eso que está haciendo en ti es apenas puliendo la perla el cristal el diamante que eres en él no solo porque se te vea una de las caritas del diamante y dice uy así no voy a quedar nada más Dios te va a pulir de manera que te conviertas en esa presencia visible tangible de Dios en donde quieras por eso lo que el Espíritu te revela no es el fin es el medio nada más que Dios va a usar no solo para pulirte a ti sino para alcanzar a otros que ni esa revela se entiende por eso es que él está en vasos de barro ¿cuál es el vaso de barro? este ¿y qué tiene el vaso de barro? el nardo puro la misma presencia y esencia del todopoderoso pero en vasos de barro ¿sí? entonces lo que Dios te está revelando estoy diciendo esto porque este video llega a mucha gente y le digo a veces a él yo no sé si ustedes lo han notado y no sé si lo han notado yo sí yo he cambiado mi forma de enseñar yo me he vuelto una persona más selectiva en mi forma de hablar en mi léxico no porque antes no lo tuviera sino porque pues no me importaba mucho pero para no herir emociones y sentimientos estoy tratando de utilizar las palabras adecuadas para compartir lo mismo que antes lo hacía sin palabras adecuadas y siempre que digo de todas maneras por más lindo que sea alguien golpea algo la revelación del Espíritu de Dios a tu vida no se enfoca y no es para que tú prediques mejor no es para aconsejar con palabras elocuentes y llamar la atención de los demás la revelación del Espíritu Santo no es para competir en sabiduría con otro no es para competir conocimiento con otro la revelación del Espíritu no es para llenar un lugar de privilegio para mi persona en realidad es y solo es para que la vida mía de evidencia de un cambio para que los demás vean oigan palpen a Cristo a través de mi vida así prediques es horrible así nunca te llamen a los mejores lugares así te vivan echando de todos los lugares es para que las demás personas puedan ver a Cristo aquí para eso es la revelación del Espíritu de Dios dos minutos y quiero bueno apenas llevo la mitad de lo que quiero compartir con ustedes pero por lo tanto lo más triste para una persona es vivir todo lo tocante a Dios sin nunca haber sido iluminado porque si se puede se puede asistir a una iglesia ser miembro de una iglesia se puede ser pastor de una iglesia dirigente de la música se puede ser el mejor cantante del grupo de la música se puede ser el mejor pianista el mejor guitarrista el mejor bajista se puede ser no sé mi hermano el mejor orador y nunca haber sido iluminado porque todo lo que acabo de decir se aprende la revelación no se aprende se tiene y se vive o no se tiene y no se vive no se aprende porque no es un hábito es una experiencia continua de la presencia de Dios entonces no lo aprendes ah como era como era como era entonces lo más triste de un ser humano es participar de todo lo que es Dios y nunca ser iluminado Judas que tal cuantos de nosotros a mi una más de una vez me han invitado a este restaurante brasileño ¿cómo se llama? Fogo de Chao y es sabrosísimo hermano y si me invitan Pablo no puedo pagar nada y eso es riquísimo estar ahí y disfruto de la comida y si hay algo que a mi me encanta los que me conocen es disfrutar la comida y siempre probar cosas distintas a mi me fascina eso así no me gusta y bueno ya no me gustó ya no vuelvo pero a mi me encanta la comida exótica y la comida no exótica lo muy extraordinario y lo no tanto a mi me gusta me encanta eso es como como algo que es mi naturaleza sin embargo sin embargo porque yo estoy en el fuego de chavos y estoy ahí disfrutando de todo eso no significa que puedo decir yo soy el dueño de esto yo sé como cocinaron esto ese mesero así puede ser una persona en una iglesia puede estar disfrutando de todo esto pero solo lo come una vez y no vuelve hasta en un año aunque me refiero a que puede estar viniendo todos los días y disfrutando de esto y simplemente lo come lo dihiere lo tira la letrina y seguimos nuestra vida entonces sabe de Dios sabe de la Biblia sabe de cosas espirituales pero su vida solo es conocimiento son personas que conocen el programa saben dirigir una oración una lectura un programa navideño saben lo de la Pascua pero no saben como dirigir sus vidas a un cambio genuino saben todo podría el pastor faltar y se saben a que horas entra a que horas sale que hacemos que recogemos que decimos que no decimos se sabe el programa de la reunión y saben que se habla de Dios del Espíritu de cambio de que hay que hacer cambio de que hay que hacer diferente que hay que hacer esto o hay que dejar de hacer una persona me preguntó una vez que tengo yo que hacer y le dije lo que usted tiene que hacer es dejar de hacer porque todo lo que ha hecho la ha llevado a donde está entonces si solo usted deja de hacer ya mejora porque hay gente que quiere decirle a ver dígame usted que todo se lo sabe si no se lo inventa decime que tengo que hacer así como diciendo no me hace así nada que no sepa pues le dije algo que no se esperaba usted lo que necesita es dejar de hacer porque todo lo que ha hecho la ha llevado a donde está entonces si dejaste de hacer eso ya no estarías ahí ya podríamos empezar a hacer otra cosa distinta muchos de nosotros yo le voy a decir una cosa y de verdad se lo digo mi vida mi vida siempre ha ido a otro nivel cuando he dejado de hacer porque cuando dejo de hacer ya no provoco las cosas que vienen a mi vida que no me gustan son personas que andan buscando ministerios en la iglesia andan buscando el ministerio de la música pero nunca supieron adorar el ministerio de la sanidad pero nunca han sido sanos el ministerio de intercesión y no saben lo que es orar el ministerio de liberación pero son esclavos de sus pensamientos entonces todas estas cosas vuelven al punto número uno el proceso que llevamos esa causa del propósito hebreos 9 nos va a presentar cuestiones de propósito si no entendemos el propósito el proceso carece de valor de sentido de dirección por eso no trate de hacer cosas que tú crees que mejorarían porque te vas a cansar y esas vocecitas de radio no están apagadas todavía está la música sonando tenue apenas la oyes pero la oyes y tarde o temprano cuando no tienes un propósito de por qué estás aquí por qué quieres oír esto por qué quieres venir al culto por qué quieres cantar por qué quieres adorar por qué quieres servir si no hay un propósito que es el de Dios el de Cristo que es la naturaleza de él en ti funcionando empoderándote de todo eso yo te lo estoy profetizando esta noche esas voces van a subir de nivel y volverás de dónde salir en las observaciones que hizo al final refiriéndose a las personas que no han entendido bueno si pone esos mismos puntos pero en el otro lado es decir las personas que sí han entendido por decir las personas que que buscan si le entiendo lo bueno o sea ahí expuso las personas que son expuestas a la palabra o a Dios o sea y no ha no ha logrado ningún cambio ninguna manifestación cuáles serían las características de alguien que sí una persona que su causa es el propósito bueno sí pero eso es que su causa es el propósito el que promueve a dónde tiene que estar es el espíritu de Dios entonces por ejemplo voy a decir esto pero al otro lado dice que hay personas que buscan un ministerio de música pero no adoran bueno un adorador Dios lo pondrá como música pero si no lo pone él seguirá adorando una persona que está siendo sanada internamente no busca andar sanando a los demás pero Dios lo promoverá porque su sanidad provocará sanidad en otros alguien que vive en una intercesión genuina con Dios no tiene que agarrar un micrófono para interceder por otros pero su oración hará que se rompan cadenas se caigan muros en otras personas sin que él tenga que darlo a entender Dios lo hará a través de él personas que han sido liberadas por la verdad que es la palabra que es Cristo no más tienen contacto contigo y una plática sencilla provocará libertad en ti o sea la diferencia es que todos que no lo tienen buscan pero el que lo tienen sin buscarlo lo hacen porque la promoción viene de Dios no de lo que yo quiero yo yo siempre le he dicho a las personas ¿qué tú quieres ser? y si a mí hoy alguien me dijera yo quisiera ser un músico exitoso entonces empieza a ser un adorador porque un músico exitoso no significa que es un adorador pero un adorador Dios lo pondrá donde es necesario para enseñar a otros a adorar y lo utilizará la música pero si no lo utiliza desde las bancas desde las sillas con sus manos levantadas alguien te está mirando y deja de ver al guitarrista que está desbaratando la guitarra y se pone a ver aquellas manos que se levantan porque es que cuando tú te conviertes en la radiante extraordinaria presencia de Dios es es visible en ti en lo que haces entonces esa es la vuelta que hay que dar cuando el proceso entendemos que es a causa del propósito tú no tienes idea donde Dios te va a ayudar mire yo no quiero ponerme en ejemplo porque cuando me pongo en ejemplo se quita el brillo y todo pero hay cosas que Dios me ha permitido alcanzar que sinceramente te digo yo nunca las he buscado de verdad no las he buscado Dios me ha puesto a hacer cosas que hay otros que se han cortado las venas por hacerlas no han logrado y Dios de pronto y he descubierto el secreto de hacer lo que me gusta mira mira lo que dice esto es un secreto yo lo quiero compartir contigo la Biblia dice que cuando tú buscas a Dios en secreto donde nadie te ve donde nadie te oye donde nadie te aflaude dice que cuando lo buscas a Él en el secreto dice que Él te recompensará en público pero cuando queremos andarnos dándolas en público nos lleva y nos mete en el clóset y no hay que salir del clóset y ahí nos deja con el clóset cerrado y nosotros de la desesperación desde adentro gritamos para que alguien nos oye pero cuando tú en secreto le eres fiel a Dios cuando tú en secreto honras a Dios cuando la mejor adoración la tienes cuando no hay nadie cuando no hay que diga uy que bien decirte mira esas cosas que haces en secreto cuando es genuina indudablemente Dios te llevará al público pero cuando estés en público piensa que estás en secreto para que no te gloríes porque esa es la escalera más rápida para bajar de donde Dios nos lleva la próxima estoy dándole tiempo al árbol del conocimiento del bien y el mal porque quiero que la gente que salió de viaje regrese porque es algo que quiero compartir con ustedes esto ya tengo ya tenemos Hebreo 9 ya lo tenemos todo pero no lo quise dar sin antes dar esta parte porque el proceso es a causa del propósito que busques a Dios en secreto se refiere solamente a la cuestión de la oración digamos a la intimidad con Dios no a la vida involucra quizás oración por ejemplo yo lo he dicho muchas veces y la gente no me lo cree yo llego aquí los domingos bien temprano nadie llega temprano yo llego temprano y yo prendo ese piano y muchas veces me he sentido usted no tiene idea cuántas veces me he sentido tentado que cuando la gente llega le digo no hay nada hermano regresen para su casa porque ya yo tuve lo que tuve que tener solo entonces en esa parte o sea cuando digo en secreto es muy fácil orar cuando todo el mundo está para que la gente vea que yo soy cristiano y sé orar vamos a leer la Biblia hermano arreluya abrirlo ahí mira pero cuando yo tengo esa vida donde no hay nadie que me vea que me aplauda o me diga bien o lo que sea y yo tengo esa vida no pública sino interna es cuando Dios ve en mi es más la fidelidad Dios se muestra en ese tiempo no público y por ejemplo o sea otra vez en ese punto como se le hace entonces para compartir con alguien que no conoce va a haber tiempo porque cuando Dios te trae a público ese es el tiempo donde Dios va Dios va a respaldar o sea lo que haces en secreto Dios lo traerá a público dice Dios te recompensará correcto el público la recompensa sino bueno esa parte no es muy fácil en el sentido de esto es muy fácil cuando estamos entre cristianos sacar nuestra mejor corbata de cristiano pero pero en el sentido de compartir la palabra o el trabajo que tenemos que hacer cada quien hacia otros no hacia la misma iglesia sino hacia otros que no conocen si es que estando nosotros en esa parte secreta con Dios que hay una relación cuando estoy con otro yo no estoy improvisando esa relación ya la tengo y Dios la respalda ya sea con un nuevo con un viejo con lo que sea Dios va a respaldar lo que estoy haciendo porque te está diciendo no lo estás haciendo porque hay gente esa es tu vida siempre no hay diferencia no hay no hay nada que mudar en ti aquí eres uno allá eres otro y allá eres otro es una vida en secreto lo que quiere decir es que donde no tendría por qué serlo también lo soy eso yo creo nos devuelve a la pregunta primera que hizo Claudia que a los que les ha sido revelada les ha sido dada revelación y a los que no la diferencia creo que es que a los que se les ha dado revelación ellos la forma de mostrar esa revelación es dar su vida por los que no se les ha dado así como Jesucristo dio su vida por los que no tuvieron esa revelación ok gracias de nuevo por no se les ha dado